Escúchame Mi corazón no vuela por sus alas rotas Cada camino es de derrotas Pareciera que nunca estás Pero yo sé que solo tú puedes levantarme Solo tú puedes devolverme las ganas de la vida Muéstrame tu rostro con un solo toque de tu amor Enséñame que solo en ti puedo confiar y ser feliz Quita este dolor que ha abrumado en mi corazón Yo sé que solo tú, mi Dios, tienes poder Para quitar mi depresión Si alguna vez piensas que ya no hay motivos Que todo el mundo es vano y frío Y no puedes soportarlo más Levántate Y encontrarás la fuente viva Que da motivos a la vida Su nombre es Cristo Jesús Solo ten fe Y deposita tu corazón En sus manos llenas de amor Y Él curará tus heridas Muéstrame tu rostro Solo un toque de tu amor Enséñame que solo en ti puedo confiar y ser feliz Quítate este dolor que ha abrumado en mi corazón Yo sé que solo tú, mi Dios, tienes poder Muéstrame tu rostro Muéstrame tu rostro Solo un toque de tu amor Enséñame que solo en ti puedo confiar y ser feliz Quítate este dolor que ha abrumado en mi corazón Yo sé que solo tú, mi Dios, tienes poder Para quitar mi depresión Tienes poder A continuación Más vows Más vows Más vows Más vows Gracias.